Hola amigos de LDP Magazine, sean todos bienvenidos a esta nueva sección de micro cápsulas que tenemos preparada especialmente para ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de dos historietas que son bastante interesantes y yo creo que a más de ustedes les va a interesar el tema. Pero comencemos recordándoles chicos que ya está LDP número 80 en nuestra web www.ldpmagazin.cl Aquí van a encontrar unos interesantes artículos entre ellos los 32 años de Akira, cosa que ya se estaban cumpliendo y muchos de sus datos han sido bastante bastante interesantes porque han tenido o le han pegado medio medio al clavo de muchas de las cosas que están sucediendo en este minuto. Esa es una de las gracias que tiene la ciencia ficción. Por otro lado tenemos la segunda parte de la entrevista a nuestra única grande Maitén Montenegro, cosa que no se la pueden perder. También tenemos un interesante artículo de nuestro amigo Germán Adriazola en la cual habla sobre la crisis que están pasando muchas de las editoriales internacionales. Entre otras cosas también tenemos artículos de José Hernández, historias de Sasami y también algunas que otras sorpresillas directamente para ustedes como una entrevista inclusiva con Katrin Andrea Ross, que es la responsable de la restauración de un clásico como es Superman The Movie de 1978 de Richard Donner. Katrin se ha dado un trabajo más de un año en solitario en restaurar la película totalmente desde los créditos hasta el último cuadro de metrajes los cuales ustedes van a quedar con la boca abierta cuando vean este resultado finalizado. Así que ya lo saben, LDP número 80 ya está en nuestra web www.ldpmagazin.cl Sin mayor preámbulo, ya comencemos. Este es Peter Pan de Luciano, una reglación libre del relato del clásico infantil de J.M. Barrie. La historia transcurre durante el invierno de 1887. Es aquí donde vamos viendo la historia en los bajos fondos de un pequeño, un pequeño chico llamado Peter. El Peter es hijo de nada más que de una prostituta, una prostituta que no solamente vende sus encándutos, sino que también ahoga sus penas, sus desgracias y su alcoholismo. Hay que ser francos, la mujer es una alcohólica de tomo y lomo. Pero aquí no vamos a estar con vueltas. Eso es, es una alcohólica. Peter, en sus correrías por Londres, de un lado para otro, tiene algunos pequeños amigos que son de un orfanato, los cuales de repente visita y entre ir y venir, entre las heladas calles de Londres, se va a topar con más de algún personaje, entre ellos con Campanita. Esta hada lo conducirá a la tierra nunca jamás en uno de sus tantos viajes. Él regresará con los niños del orfanato, que se convertirán a la larga en los niños de la isla perdida. O los niños perdidos, como se le pueden decir algunos por ahí. Bueno, todo esto vamos conociendo algunos personajes ya clásicos, como es Garfio, como es el cocodrilo, la aldea india y un montón de otras cosas, entre ellas las sirenas. Pero cuál es la idea de Lucille? Lucille escribe este relato y lo dibuja de una manera mucho más seria lo que es su relato original, transformándose en una pieza única y exclusiva, que yo creo que supera a lo original. Entonces, yo creo que es más que recomendable que ustedes traten de acercarse a esta historieta, tratar de encontrarla de repente en más de alguna librería, encargarla por ahí, o si se dan el trabajo, capaz que hasta la encuentran dando vuelta en algún sitio web por ahí, que ustedes la puedan descargar. Y si les gusta, yo sé que se van a maravillar con ella, la van a pedir sí o sí comprar en algún local más cercano. Hay que recordar que Peter Pan hizo una serie de publicaciones entre el año 1990 y el 2004. Su primer tomo llegó a vender 180.000 ejemplares en Francia, porque este es un cómic francés. La obra se ha transcrita a una decena de idiomas y se estima que cada álbum de la serie ha llegado a vender alrededor de 250.000 ejemplares solamente en Francia. Vaya, yo creo que este es mucho más que un dato. Aquí ya estamos viendo algunos de los bocetos que hizo Luciel para ir recreando este mundo encantado, que es mucho más adulto y totalmente recomendable, y que yo creo que a ustedes les va a encantar. Así que no se lo pierdan. Peter Pan de Luciel es un imperdible que ustedes tienen que leer sí o sí. El otro, el otro que tenemos, es un cómic nacional muy interesante por lo demás. Estoy buscando el nombre para no equivocarme, si no, ustedes me cuelgan y también me va a colgar el historietista. Bueno, aquí tenemos Santa María 1907. Esta, la marcha ha comenzado. Este está basado en la novela de Santa María de las Flores Negras, de Germán Rivera Letelier. En los lápices tenemos a nada menos que a Pedro Prado, y esta es una publicación de la editorial LON, del año 2014. Esta adaptación nos recuerda a simple vista a Maus, de R. Spiderman, al utilizar personajes antropomórficos, en este caso para representar a los personajes humanos. Aquí tenemos algunas llamas, que ustedes van a poder ver entre las filas del ejército chileno, alpacas y otros animalitos. La historia transcurre en el año 1907 en Iquique. Así que yo creo que es una historia totalmente recomendable, para que ustedes se puedan acercar y conocer lo que es este trabajo, que es muy, muy interesante y que nos representa y nos recrea un hecho histórico de nuestra historia. Bueno, esas son nuestras dos primeras recomendaciones en estas micro cápsulas, en las cuales también les recordamos que este jueves, este jueves, a través de Tu Zona X, vamos con la segunda parte de Ray Harryhausen, el maestro del Stock Motion. Sin más preámbulos, mis amigos, que tengan una buena tarde, disfruten, y cualquier comentario nos pueden dejarlo y nosotros haremos los comentarios debido a que ustedes quieran sobre películas, cómics y libros. Y no lo olviden, esta es nuestra primera cápsula y a continuación vamos a ir teniendo en los próximos días otras en las cuales estarán el resto de los equipos de LDP dándose su opinión o recomendando más que alguna buena lectura nacional. Sin más preámbulos, un abrazo, los queremos y cuídense, queremos que usted viva. Los queremos.